Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que el doctor Gustavo Pacheco, secretario general de Renovación Popular, se pronunció tras la cuestión de confianza. Él indicó que los ministros deben estar para ayudar al presidente y no ser una carga. Escuchemos sus declaraciones. Quieren hacer una cuestión de confianza sobre ministros procesados, sobre ministros que no tienen autoridad moral ni predicamento, que lo hagan. El pueblo sabrá sacar la conclusión de que es una cuestión de confianza. Uno puede hacer una cuestión de confianza por un personaje eniesto, elevado, honesto, honorable, pero hacer cuestión de confianza, ya veremos, por personas que están vinculadas según la fiscalía, según el Poder Judicial, según la policía, a asuntos delictivos, veremos qué tipo... ¿En términos políticos son batallas que no vale la pena librar, diría usted? No, es que, mire, mire, Enrique, se confunden los gobiernos. Este es un gobierno todavía con impericia y aprenderán poco a poco. Los ministros son fusibles del presidente. El presidente no es fusible de los ministros. Los ministros están allí para ayudar al presidente, no para hacer una carga. Entonces, los fusibles son los ministros. Tienen que cambiar ministros. Usted verá en los próximos días que sí van a girar, porque es insostenible el gabinete con esto. Bueno, amigos, debemos de tener en cuenta que hay ministros que están relacionados con actos delictivos investigados por la fiscalía, como por ejemplo es el caso del ministro de Defensa, Walter Ayala, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, o el caso de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán, que bueno, tendrían pues una afiliación con Sendero Luminoso, y esto trae consigo que no sean personas honorables para la representación nacional de nuestro país. Preguntamos, hay otros profesionales que podrían ocupar estos altos cargos y representarnos de una manera adecuada, ya que sus hojas de vida y sus trayectorias profesionales están acorde al desarrollo de una persona que tiene valores éticos y morales. Déjanos tus opiniones, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes, y lo más importante, comparte, comparte, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Cama.